receta para superar la mala racha y mala suerte te sentirás como nuevo te irá de maravilla esto es remedios fácil 24 te invitamos a suscribirte a nuestro canal darle me gusta a este vídeo y activar la campanilla de notificaciones para que estés al tanto de nuestra información también puedes ubicarnos a través del hashtag remedios fácil 24 en google y youtube ahora comencemos receta para cortar de raíz con las malas energías en algunos momentos de nuestra vida solemos sentir que nada nos sale bien la mala racha se apodera por completo de nuestros días y pareciera que las energías negativas nos rodean a cada instante este tipo de situaciones puede deberse a una gran variedad de factores como lo pueden ser por ejemplo el estrés los conflictos con nuestros seres queridos entre otras cuestiones hoy en remedios fácil 24 queremos mostrarte un poderoso truco para eliminar la mala suerte y cortar de raíz con la mala racha presta atención y sigue paso a paso todas las indicaciones que necesitarás un sobre de ruda un kilo de sal gruesa ayudada cinco cucharadas de azúcar una rama de canela en vaina medio litro de agua cinco cucharadas de miel una rama de perejil algunas gotas de perfume o esencia el que prefieras procedimiento así es como deberás realizar este poderoso truco para eliminar la mala suerte lleva a hervir el medio litro de agua una vez que el agua esté hirviendo agrega la ruda el perejil y la canela deja que todo el preparado hierva durante unos cinco minutos luego déjalo reposar por otra parte prepara un baño con dos puñados de sal yodada la miel el azúcar y tu esencia o fragancia deberás colocar todo dentro de tu tina o bañera cuela la infusión que dejaste reposando en el principio y llévala junto a tu bañera métete dentro de la bañera y permanece allí durante al menos unos 15 minutos luego del tiempo establecido deja que el agua de tu bañera se vaya por completo ahora bañate con la infusión de ruda y canela dejando que el preparado caiga desde tu cabeza hasta tus pies al momento de realizar el baño deberás estar mirando hacia el este y visualizando luz y buena energía a tu alrededor recomendaciones este poderoso truco para eliminar la mala suerte será mucho más beneficioso para ti si lo realizas un día viernes sábado o domingo no olvides que antes de realizar el ritual deberás intentar mentalizar te con toda la energía positiva que puedas es necesario que al momento de realizar el truco sientas mucha fe y tengas mucha buena vibra tips para eliminar la mala racha un diente de ajo para muchas culturas el ajo es considerado un poderoso amuleto contra las malas energías la envidia y los malos augurios cargar con un diente de ajo en tu cartera o bolso puede serte de mucha gran ayuda al momento de alejar las malas energías no olvides nunca mantener tu buena actitud ante la vida y sobre todo recuerda que los malos momentos son pasajeros tenías idea de todo esto comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este vídeo suscribirte a nuestro canal y darle me gusta esto es remedios fácil 24 nos vemos en una próxima edición muchas gracias